En los actos de aniversario del municipio de Barrancabremeja, el alcalde Darío Echeverry Serrano reiteró que el impuesto de industria y comercio que paga Ecopetrol no es el real. Cuando yo llegué al gobierno, desde antes de llegar al gobierno, aquí venía en una discusión de que Ecopetrol no tributa correctamente sus impuestos. Y eso nació, y tengo que darle el crédito, eso nació de una lucha del abogado Jorge Núñez. Jorge Núñez viene hablando hace 20 años, 25 años, que a pesar de que su profesión es ser médico, de Pedro Flores Olivares. Pedro Flores es uno de los mejores hacendistas que tiene el departamento, ha sido una lucha constante él. Y otros tipos, personas que en Barranca entienden de Hacienda Pública, entienden del impuesto de industria y comercio y consideran que Ecopetrol nunca ha tributado correctamente. Sostuvo el mandatario de los barranqueños que por este concepto la compañía petrolera le debe al municipio más de 200 mil millones de pesos. Entonces sacamos una resolución después de casi 20 meses de trabajo, en donde le ordenamos a Ecopetrol la reliquidación, y esa reliquidación, incluido lo dejado de pagar, incluido las sanciones, incluido los intereses, suman 129 mil millones de pesos. Y ahora, en un acto de octubre de abril, la correspondiente a la tributación de 2015, que da una cifra cercana o superior a los 125 mil millones de pesos. Ecopetrol dice que tenemos unas diferencias conceptuales, sí, claro. Es muy probable porque ellos están parados en una teoría. Pero está absolutamente claro que la zona franca tributan impuestos municipales. Eso no tiene discusión. Ecopetrol, por su parte, ha sostenido que el pago que hace de sus impuestos al municipio corresponde a lo que está establecido en el régimen tributario vigente.